Ministerio Profético Poder y Fuego con José Luis Cortés Desde la República de Nicaragua para Latinoamérica ¿Cuántos quieren más? ¿Quieren más de Cristo? Entonces prepárate a recibir porque viene Juego de Papá Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ay, lo siento en la mano, lo siento en los pies Ay, lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios La vueltita de la victoria La vueltita de la victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Victoria con Cristo y hay victoria con Él Y hay victoria con Cristo Victoria con Él Pero deja que te toque el Señor 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 Que te toque, que te toque, que te toque el poder de Dios Que te toque, que te toque, que te toque el poder de Dios Aleluya, déjalo que se mueva mi hermano Reciba la unción de papá Ahí está quemando, unción de Dios Unción, poder y gloria, unción, poder y gloria Unción, poder y gloria, unción, poder y gloria Recibe la unción, recibe la unción Porque te quema, porque te llena, porque te quema en los arenos Porque te quema, porque te quema, porque te quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó A lo siente la mano, a lo siente la pieza A lo siente en el alma y en todos mis seres Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios La vueltita de la victoria, la vueltita de la victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Victoria con Cristo, ya hay victoria con Él Ya hay victoria con Cristo, victoria con Él Pero deja que te toque el Señor 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 Que te toque, que te toque, que te toque el poder de Dios Que te toque, que te toque, que te toque el poder de Dios Ajá ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene Candela! ¡Uah! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sí, sí, 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 que se mueva! ¡Uah! Ahí está. Prepárate ahora. Deja que el Espíritu Santo, el Señor, que te viene ahora conmigo. Ahí, ahora, esas palmas. Espíritu Santo, muévete, mi Dios, ahora, en el nombre de Jesús. Siento el fuego, 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 siento el fuego que me está quemando, 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 siento el fuego que me está quem Un brinquito dando una vuelta, hay, hay. Usa Kata la maquita. Ramsója mandala maquía. Usa mala maquía, Ramsója. Hay unción, hay unción, hay unción, hay unción, hay unción. Ahí, ahora, 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 decídelo. Ahí está, se mueve por aquí, se mueve por allá. Se mueve por aquí, se mueve por allá. Se mueve por aquí, se mueve por allá, se mueve por aquí. Se mueve por aquí, se mueve por allá, se mueve por allá, se mueve por aquí De cayendo el fuego, de cayendo el fuego, de cayendo el fuego De cayendo el fuego, de cayendo el fuego, de cayendo el fuego Cayó, 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 cayó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Llegó, llegó, llegó el poder, ay ay ay, ay papá, hay fuego, hay fuego de Dios, se está moviendo la gloria de Dios, ay señor, me estoy quemando, ay ay ay, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando, ahí está, ahí está la gloria de Dios, recibe, ahí cierra tu vista, suelta tus palmas y alaba al que vive, porque ahí está la gloria de Dios, ahí es la unción de Dios, ahora pueblo, ahí no está en el taxi, en el bus, en el mercado, ahí no te encuentras, en la sala, alaba a Dios mi hermano, alaba a Dios mi hermano, porque hay una unción tremenda que se está moviendo, hay un movimiento poderoso en el ministerio profético de Dios, aleluya, déjalo que se mueva, solo libérate ahora, 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 tú que estás en la cama, tú que estás en el hecho de la cama enferma, le va la unción de sanidad, unción de milagros, recibe tu sanidad, 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 Siente el fuego, siente el fuego, siente, hay camas, quitarra más soja, hay, hay papá, hay una gloria de Dios que se está moviendo, siento la unción de Dios, está cayendo la gloria de Dios, ahora recibe tú que estás allá, allá atrás recibe el fuego de Dios, los que están adelante y en medio, está cayendo la gloria de Dios, ahí están cayendo, recibe ahora, 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 ay papá, se está llenando, usa maquina laia, ay papá, fuego de Dios, usa catalama, anda ahí, y un fuego que ni ve, ahí está, 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 ahí llegó, 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 llegó mi vida, ay ay ay, que lindo, que lindo, ahí, ahí danzando para el rey, ay Dios mío, hay un aviamiento poderoso que está moviéndose, hay una visitación de Dios sobre todo Latinoamérica, hay una visitación de Dios sobre Nicaragua, Costa Rica, Belice, Colombia, Puerto Rico, Honduras, aleluya, Guatemala, aleluya, México, ahí, ahí Norteamérica recibe el poder de Dios, 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 y dale libertad, dale libertad, ahí está, 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 oh, gloria de Dios, prepárate Tú te lo has recibido Ay, déjalo Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Y olvídate que está a tu lado Olvídate de los problemas Que hay que la unción de Dios caiga La Biblia dice que yo no buscamos gente Que la adora de espíritu y en verdad Como David danzaba La esposa lo criticaba Pero a él no le importaba Porque cuando nosotros alabamos al rey Saltamos para papá Y danzamos para Dios Hay una nube que envuelve nuestra vida Y hace vibrar nuestro espíritu Y es la presencia de papá mío Usa, maquita, la maja De ramación Usa, maquita, la maquita, la maja Llegó el avivamiento Llegó el avivamiento Llegó el avivamiento Llegó el avivamiento Llegó en la viva viento Llegó, ay papá Recibe, ahora levántate Levántate, levántate mi hermano Solo cierre tu vista Suelta tus palmas Y danza para papá Qué lindo mi Dios Ay papá, yo siento el fuego Siento que me estoy quemando acá Siento que me estoy quemando Siento la gloria de Dios Ay papá, sí que le baja, sí que le baja Chama la maquí, chama la maquí Chama la maquí, chama la maquí Chama la maquí, chama la maja Te libera, te libera, te libera 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 Te libera Dios, te libera Jesús Te libera Dios, te libera Jesús Te libera Dios, te libera Jesús Te libera Dios, recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Liberación, liberación Liberación por mi Jesús Liberación, liberación Liberación por mi Jesús Te libera, te libera Usa maquita la maquilla rama Usa maquita la maja anda Hay un aviamiento de Dios fuerte Hay un unción tremenda Hay un aviamiento de poder Está soplando papá Dios Allá atrás, ay Dios mío Mira que van están allá atrás, están recibiendo Allá en medio, ahí va el juego de Dios Ahí va, ahí va, ahora, ahora, ahora Aquí adelante, ay Dios mío Ay míralo como te llena Ay papá Ay cabalas, hija la maquilla Ay papá, hay algo, hay algo, hay algo Que está pasando en tu vida Hay algo que está pasando en tu vida En la gloria de Dios, en la gloria de Dios Siente el fuego, siente el fuego 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 Ay Dios mío, ahí déjalo que se muera A ver los jóvenes danzando para el rey A ver esas hermanas Porque no has sentido, comienza a lavarle Comienza a lavarle Tú hermano, comienza a lavarle Tú que estás enfermo Levántate ahora de esas sillas ruedas Levántate de esas sillas tú puedes En el nombre de Cristo Agárrate del manto de Jesús Ahora, 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 ahora Tú mujer que veniste enferma Recibe el milagro Yo quiero decirte a Dios Que ha dado una alabanza de unción de milagro Una alabanza de unción de milagro Una alabanza de unción de milagro De liberación, aleluya Yo he visto gente como gente Es sanada, tremendo alabanza He visto tumores que se van Cáncer, hermano, hermano, el mío, aleluya Gente se ha levantado, sigue ruedas Aleluya, porque alabamos a Dios Esto no es emoción Esto es fuego de papá Es fuego de Dios Ahora, 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 ahora Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Sigue la alabando, sigue la alabando Sigue la alabando Ay, 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 qué lindo, ahí te sacó, te sacó Dios, te sacó Dios, ahí te lleva, ahí te lleva, ay papá míralo cómo te lleva el señor danzando, ay míralo cómo te sacó papá a danzar, qué lindo, ay papá, usa maquita la magia, usa maquita la bazoa, gracias por este aviamiento de poder, mi Dios, gracias por esta unción de poder, aleluya, no hay demonio que soporte la unción de Dios, ahora, ahora, sale fuera, maldiciones, enfermedades, sale fuera, ahora la pobreza, la miseria, sale fuera, la fría, el control mismo, ay Dios mío, ay, liberación de Dios, usa maquita la magia, Sama la maquita la maja, Sama la maca la maja, Ay, cua lindo, Sama la maquita la maja Sama la maquita la maquita la maquita la bebé Danza, danza para Jesús, danza, danza para Jesús Danza, danza para Jesús, danza, danza para Jesús Un brinquito dando una vuelta, un brinquito dando una vuelta Un brinquito dando una vuelta, un brinquito dando una vuelta Un brinquito para Jesús, un brinquito para Jesús Un brinquito para Jesús, un brinquito para Jesús No te canses, no te canses, no te canses, dale gloria No te canses, dale la manza mi hermano Ay papá, oh gloria de Dios Ahí está la unción, ahí está la unción No te sueltes, no te sueltes Sigue lavando, sigue lavando Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, recibe Recibe, ay Dios mío Allá está gente saliendo Ahora, ahora, ahora Allá está gente danzando Ay Dios mío, mira Hay personas, aleluya Que no estaban danzando Ahora van recibiendo Ahora, ahora Ay papá Ay canalla, sí, hija, vaya Ay fuego de Dios, ahí Sigue lavando, sigue lavando Sigue lavando, sigue lavando Sigue lavando, sigue lavando Se mueve, se mueve con poder 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 Ay, 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 ay Qué lindo Su jamaquita de belleza Ahora, ahora Pueblo, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe tu bendición Recibe tu bendición Proclama la palabra ahora Ay papá A ver los jóvenes danzando Ahí, 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 ahora, ahora, ahora Danza, danza para papá Usama se metió en Nazareno Se metió en Nazareno, se metió, se metió Se metió en Nazareno, se metió en Nazareno Se metió en Nazareno, se metió en Nazareno Se metió en Nazareno, ahí, ahí Se mueve, se mueve, se mueve Llegó, 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 llegó Llegó, llegó, llegó Llegó mi vida, llegó a tu vida Llegó a mi vida, llegó a tu vida Siente el fuego siente el foco siente el fuego siente un fuego que me esta quemando siento un fuego que me esta quemando me esta quemando Me está quemando, 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 me está quemando. Ahora, ahora, llénate, llénate, llénate Y esas panas que se oigan fuerte Y esas panas que se oigan fuerte Fuerte para Dios Aleluya Ahora levanta tus manos Ahora levanta tus manos Ahora levanta tus manos Levanta tu corazón delante de Dios No te sueltes, no te sueltes de Dios No sueltes ese fuego que está en ti No sueltes esa unción que está en tu vida Lucha Hay gloria de Dios Hay gente tocada Hay gente llorando, mi hermano Hay mujeres llorando allá atrás Hay lágrimas en los hombres también Hay jóvenes y niños tocados Oh, rabaquita, babá, sé que le Solo dile gracias, no sé con qué pagarte No sé con qué pagarte, dile a Dios No sé con qué pagarte, Señor Usa my kingdom, la basí Bueno es Dios, grande Dios Cuando no valíamos nada Cuando todo el mundo lo despreciaba Vino alguien por nosotros y su nombre es Jesús Siga adelante Agárrate de la mano de Dios, mi hermana Permite que esas lágrimas que están saliendo de tus ojos Botean los que corren esas lágrimas Esas lágrimas son como olor Son como perfumes gratos delante de Dios Aleluya Hay pastores llorando Hay esposas de pastores llorando Tocados por el poder de Dios Hay vida, ay Dios mío Mira yo veo la gloria de Dios Hay gente que está siendo liberada Hay gente que está haciéndose nada Yo veo tumores desapareciendo hernia Ahí veo la mano de Jesús moviéndose Ahí está haciendo mileros Los hermanos que están ahí atrás Cierren su vista Que ahí va la gloria de Dios sobre usted Ahí va la gloria Ay, Sabaquía, mansoja, mandala ya Ahí está cayendo Ahí está cayendo ahora Llénate de la gloria Llénate de la gloria de Dios Llénate de la gloria de Dios Urraba, quita, babase que le venía Ay, qué lindo es el Señor Qué lindo es el poder Qué lindo es su gloria, mi hermano Aleluya Aleluya Dile, Señor, gracias Dios bendiga a cada uno de los hermanos Que han obtenido este disco Mi nombre es José Luis Cortés Mi ministerio se llama Ministerio Profético Poder y Fuego De acá de Nicaragua Me puede llamar Al celular SAC 51 9383 Y al 466 2137 De la República de Nicaragua Y con todo gusto Llegaré a su iglesia A campañas, cruzadas Vigilias Conciertos Estoy dispuesto, amado Y la bendición de Dios Va a caer ahí En su pueblo Con usted Ahí va a ser bendecido Ese lugar Donde usted me lleve Porque el ministerio profético Poder y Fuego Nació en el corazón de Dios Porque el Señor Ha dicho a mí Que será de bendiciones Para naciones Un charraba Quinde rebe Bebesaya Quinde rebe